¡Graba la comba! ¡A Felipe la valla! ¡Vamos, vamos! Bueno, señores, vamos comenzando Chinguen a su madre Los que están tocando Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre Y el que no lo baile, y el que no lo baile ¡Que chingue a su madre! ¡Que chingue a su madre! El que no se ría ¡Que chingue a su madre! El coto de la batería Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre Y el que no lo baile, y el que no lo baile ¡Que chingue a su madre! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, mi buenito! ¡Estás aprendiendo muy bien, muchachos! ¡Qué bonita melodía, bonito mensaje! ¡Los niños están atentos! ¡Muy bien! ¡Sígueme! Buenos días, señores ¡Buenos días! Yo traigo una Pepsi ¡Que chingue a su madre! El joto del crazy Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre Y el que no lo baile, y el que no lo baile ¡Que chingue a su madre! Bueno días, señores Yo tengo un minero ¡Que chingue a su madre! El joto del ingeniero ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Se tocó! El mono de alambre Y el que no lo baile, y el que no lo baile ¡Que chingue a su madre! Bueno días, señores Yo traigo dinero ¡Que chingue a su madre! ¡Los joto de sombrero! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡El mono de alambre! ¡Ya que no lo baile, y el que no lo baile! ¡Que chingue a su madre! Bueno días, señores Yo traigo mi panga ¡Chingue a su madre! ¡Pinches viejas guangas! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! El mono de alambre Y el que no lo baile, y el que no lo baile ¡Que chingue a su madre! ¡Soy mi panga! ¡Soy mi panga! ¡Soy mi panga! ¡Soy mi panga! Bueno días, señores Traigo mi sombrero ¡Chingue a su madre! ¡Todos los meseros! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡El mono de alambre! ¡Y el que no lo baile, y el que no lo baile! ¡Que chingue a su madre! ¡Vamos a bailar, juez! ¡Y ahora le toca al güero! ¡No, no, 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 no! Bueno días, señores Traigo mis centavos ¡Chingue a su madre! ¡Los que están sentados! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡El mono de alambre! ¡Y el que no lo baile, y el que no lo baile! ¡Que chingue a su madre! ¡Vale, carmito! ¡Y no se me huite, compa! ¡Eso es pura vacilada! Bueno días, señores Dijo mi tía Lucha ¡Chingue a su madre! ¡Los que traen cachucha! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡El mono de alambre! ¡Y el que no lo baile, y el que no lo baile! ¡Que chingue a su madre! ¡Y ahora todos en coro, por favor! ¡Vamos a cantar esto que dice! ¡Buenos días, señores! Traigo mi sombrero ¡Que chingue a su madre! ¡El joto del güero! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡El mono de alambre! ¡Y el que no lo baile, y el que no lo baile! ¡Que chingue a su madre! ¡Buenos días, señores! ¡Eso se acabó! ¡Que chingue a su madre! ¡El joto que lo pidió! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Ay, papá! ¡El mono de alambre! ¡Y el que no lo baile, y el que no lo baile! ¡Que chingue a su madre! ¡Eso se llamó el mono de alambre, compadre! ¡Con torres!